El encargado del Consejo Municipal del Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida como SIDA Vallarta, José Ascensión Topete González, invitó a la ciudadanía a participar de la vigilia internacional en memoria de las personas afectadas por el VIH, con el lema, En memoria a los que ya no están, actuemos. Un diagnóstico temprano evita la muerte por SIDA. Será a las 8 de la noche en la Plaza del Pitillal, se pide llevar una veladora. Esperamos a toda la población que participe y que encienda su luz, es decir, que porte una veladora y que a las 8.15, si tiene tiempo y el deseo, pueda asistir a la Plaza del Pitillal. Vamos a dar una caminata sobre la misma, a la cual hemos llamado la caminata de la prevención y de la vida, porque el símbolo especial de esta conmemoración, en donde en todos los rincones del mundo se celebra, es la vela, es la luz. Es la luz, símbolo de esperanza para quienes viven con SIDA, símbolo también de esperanza para una población que puede hacer todo un trabajo en conjunto con su gobierno para prevenirnos de esta pandemia. Recordó que la vigilia se realizó por primera vez en 1983 en San Francisco, California, en memoria de las personas que habían fallecido a causa de esta epidemia. Se realizó el tercer domingo de mayo. Este movimiento social tiene el objeto de concientizar para generar prevención y atención en personas que padecen VIH y un llamado a la no discriminación o estigmatización anteponiendo sus derechos humanos. Ponderó que también se busca ser más solidarios y recordar a quienes de manera reconocida o anónima dedicaron parte de su vida en apoyar la causa para en su mejoría actuar. Topete González dio a conocer que entre las actividades de comucida, realizan pruebas rápidas, seguras y gratuitas de detección de VIH, sífilis y hepatitis en sus oficinas ubicadas en el barrio Santa María, a un costado del DIF. Además, en módulos móviles por toda la ciudad. El año pasado se dieron en Puerto Vallarta 476 casos de enfermedades de SIDA. Nosotros cada mes, a partir de que iniciamos en octubre del año pasado, tenemos una detección de personas que viven con VIH de aproximadamente 2 a 6 al mes. Destacó que a medida que se acercan más a la población, en los reclusorios, centros de rehabilitación y las personas que viven en sus familias que normalmente no usan el condón, no se cuidan en el ejercicio de su sexualidad, se dan cuenta que hay muchos casos, por lo que consideró se pudiera duplicar la cantidad antes mencionada. El funcionario municipal subrayó que el diagnóstico oportuno de la enfermedad permite una sobrevida, que se corten las cadenas de contagios y reduce el riesgo de mortalidad a quien la padece. Con Itzia Rodríguez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.